En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños Porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre celestial El Padre no pierde cuidado de nadie Para Él todos somos importantes Pero sus ojos miran de manera preferencial a los sencillos y pequeños A los que son débiles y vulnerables ante el mal del mundo Como Jesús, el discípulo debe aprender a ver a los pequeños con los ojos del Padre A acogerlos y servirles La grandeza del seguidor de Jesús no está en el poder ni en la riqueza Es el servicio y la entrega de la propia vida lo que lo hace grande en el reino El acceso al reino de Dios pasa por la acogida y el servicio al otro Escribe Teresa de Lisier Monseñor entró en clausura después de la ceremonia y estuvo conmigo muy paternal Me tomó la cabeza entre sus manos y me acarició de mil maneras Nunca me había visto tan honrada En aquel momento Dios me hizo pensar en las caricias que un día Él me prodigará delante de los ángeles y los santos De las que me daba ya en este mundo una tenue imagen Por eso fue muy grande el consuelo que sentí